...ya tradicional en la provincia de San Juan y que genera muchas expectativas en los grupos etarios de los más chiquitos, en los adultos mayores, en las personas con discapacidad 25.000 este año, distribuidos en más de 90 centros, 39 departamentos la verdad que estamos muy contentos, vamos a poder brindarles este año no solamente la alimentación, no solamente la contención, sino que en un abordaje estratégico que se va a hacer con el Ministerio de Salud Pública vamos a estar trabajando también lo que tiene que ver con la salud mental entendemos que este es un tema trascendental, finalmente importante donde el gobierno de San Juan ha puesto este año, del año pasado, el ojo y donde entendemos que la colonia genera un aspecto y un contexto distinto porque los chicos están relajados, porque están recreándose, porque están viviendo en ese para poder abordarlo integralmente, así que este año divirtiéndonos sanamente es el eslogan pero más allá de eso también van a haber abordajes desde lo odontológico desde la cuestión que tiene el hiberto, el gobierno de San Juan es un laboratorio grande desde el gobierno de San Juan, así que bueno, es un tema importante que nos va a llevar a que estos individuos, los socios, 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 los socios y los socios les agradezcan a la provincia, a los interventes que van a hacer esta colonia un poco más distinta ... ...